Bueno, en este momento llevo mi cabello así, para mí el cabello es una parte importante, pero lo llevo así porque me gusta como el afro, mucho volumen en el cabello, entonces el tipo trenza o tipo liso casi no me da esa impresión de tener el cabello abundante. Y porque, bueno, este es uno de los estilos que me gustan, solo que esta vez el color no lo encontré. Me tocó este así apagadito, yo soy de colores más vivos.